Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con las palabras que pienso y declaro, madre amigo hermano y luz alumbrando la ruta del alma del que estoy amando Gracias a la vida que me ha dado tanto me ha dado el oído que en todo su ancho rábanos y días ríos y canarios, martíos urbinos, ladridos chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la marcha de mis pies cansados con ellas anduve, ciudades y charcos, playas y desiertos, montañas y llenas y la casa tuya, tu calle y tu patio Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto Así yo distingo, dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto y un canto de ustedes que es mi propio canto La, 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 la... La, 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 la... Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que quitas tu marco Cuando miro el fruto del cerebro humano Cuando miro el bueno tan lejos del malo Cuando miro el fondo de tus ojos claros Gracias a la vida que me ha dado tanto Gracias a todos